Iris Castro nos tiene todos los detalles. Adelante, Iris. Hola, Vanessa. Así es. Este grupo de mujeres latinas decidió crear un espacio para apoyarse mutuamente y resaltar el talento de nuestra comunidad. Tuve el gusto de conversar con una de sus fundadoras y en el hashtag de hoy quiero mostrarles todo lo que me contó de este maravilloso proyecto. Como cada mañana, Rocío se siente a trabajar con un claro objetivo en mente, empoderar a las mujeres latinas. Lo que comenzó como un proyecto personal para conectar con otras latinas del mundo tecnológico, hoy es una compañía que reúne a miles de mujeres. Creamos estas reuniones que empezó con un grupo de 10 chicas y después creció y creció y creció y mientras menos nos dimos cuenta ya éramos miles. Latina Centec es una comunidad que provee asesoría y herramientas para el desarrollo profesional de cada uno de sus miembros. Todo de forma gratuita. Es muy importante tener modelos a seguir, tener mentoras y saber que hay mujeres que han llegado al éxito en la tecnología y que tuvieron historias como la tuya. Cuando te ves identificada en gente con éxito, entonces te da más ánimo a tomar ese primer paso. Además de tener talleres presenciales en una decena de ciudades en Estados Unidos y México, también utiliza las redes sociales para amplificar su trabajo. Y en tiempos de coronavirus, desarrollaron también una serie de webinars o conferencias virtuales. Esto nos da la oportunidad a Latina Centec de llevarme nuestro mensaje, nuestras historias de inspiración, nuestros entrenamientos a más mujeres en cualquier parte del mundo. Como ven, para Rocío y su equipo, ni la distancia ni la pandemia pueden con la tenacidad y la fuerza de una mujer latina. ¿Qué te parece? ¡Gracias!